Quiero entenderlo, ¿por qué dices que eres pintor? Porque pinto. Amo la pintura, tengo que pintar. ¿Y crees que Dios te dio este don para mantenerte en la miseria? Nunca lo he visto de ese modo. Tal vez él... Sigue. Que tal vez eligió un mal momento. Quizá Dios me hizo pintor para gente que aún no ha nacido. Se dice que la vida es para sembrar, la cosecha no está aquí. ¡Gracias!